A continuación, desafío empresarial. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Estimados televidentes, feliz año 2018. A inicios de este mes de enero, vamos a continuar con un tema que lo dejamos en el portafolio en el último programa que hicimos en el mes de diciembre. Comenzamos a revisar cuáles son las instituciones del mercado de valores y ahora vamos a analizar un poco más qué significan y cuáles son las funciones de las casas de valores y también ahora las casas de valores que tienen las funciones de banca de inversión. Para este fin, tengo el gusto de invitarle a Catiusca Viteri. Ella está muchísimos años en el mercado bursátil, es una ingeniera comercial que tiene una maestría en la Universidad de Viña del Mar y además ha sido miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Quito y algunos años presidenta de la Asociación de Casas de Valores del Ecuador. Es decir, tiene una trayectoria muy importante, ha sido una luchadora por este mercado y ha sido una de las personas que ha colaborado en la generación de la normativa para el mercado de valores. Bienvenida Catiusca, el día de hoy vamos a hablar de tu actividad principal que es precisamente el ser gerente general de una casa de valores, de plusvalores y como tal estar en el mercado bursátil de intermediación y también de estructuración de valores que son vendidos para el público. Como te decía, bienvenida y quisiera que nos cuentes qué son las casas de valores. Muchas gracias Mónica por la invitación, realmente es un honor para mí estar en este canal y comentarles un poco qué es lo que hacemos las casas de valores. Desearles a todos los televidentes un muy buen año 2018 y un año próspero y que este año sea para el mercado de valores un año exitoso y de mejores ventas. Bueno, respecto a tu pregunta, lo que yo puedo comentarte sobre qué es lo que hacemos las casas de valores y qué es lo que vamos a hacer las casas de valores ya constituidas como bancas de inversión, te puedo comentar que las casas de valores, de acuerdo a la ley, somos las únicas instituciones autorizadas a transar a través de la bolsa de valores y hacer todas las actividades de mercado de capitales o de mercado de valores, que es lo que nos menciona la ley. Dentro de estas actividades, lo que las casas de valores hacemos es cumplir las órdenes que nos dan nuestros comitentes para realizar inversiones o para realizar financiamientos a través del mercado de valores. ¿Qué tipo de inversiones son las que las casas de valores están autorizadas para hacer? Porque aquí creo que es importante dejar sentado al público que nos está escuchando que las casas de valores no pueden hacer lo que hace la banca, es decir, la intermediación de recibir ahorros y prestarle sus ahorros. La intermediación a la que te hace referencia es la compra y venta de títulos valores, que ahora simplemente se llaman valores, y que quisiera que pongas énfasis en explicar al público de qué se trata esto. Bueno, las casas de valores, los únicos títulos que podemos transar en el mercado de valores son aquellos que están inscritos en el catastro público. Esto quiere decir que para que nosotros podamos comprar o vender un título para un inversionista, este título previamente tiene que haber pasado por un proceso de autorización y registro en la superintendencia de compañías y de anotación en la bolsa de valores para que nosotros lo podamos transar. Nosotros estamos prohibidos de transar cualquier otro título que las empresas o las instituciones puedan emitir que no haya sido registrado. ¿Y qué son esos títulos? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los más comunes? Los más comunes, los que nosotros podemos transar, son las obligaciones, son el papel comercial, las obligaciones que son las deudas de las empresas, que en otros países se llaman bonos corporativos, nosotros las llamamos de obligaciones de largo plazo, tenemos el papel comercial también, que es otro papel que se puede transar, las titularizaciones, los bonos del Estado, por supuesto, que también están inscritos, las notas de crédito que también están inscritas en el catastro público, los CETES, los TBCs, todo este tipo de títulos estamos autorizados a transar. Y también, digamos que esos títulos que mencionas son por el lado del pasivo de las empresas o de las instituciones, pero adicionalmente también, con excepción, perdón, de la titularización que es por el lado del activo, pero también se puede transar en bolsa las acciones. Y en otras bolsas del mundo son los valores que tienen mayor importancia. Aquí en el Ecuador, la estructura del mercado más bien es una estructura de renta fija, por lo tanto, lo que tú mencionas son títulos de deuda. ¿Pero qué te dan estos títulos? ¿Cuál sería el atractivo para que una persona que tiene dinero para invertir vaya y compre ese tipo de valores? Bueno, en el mercado podemos transar, como tú muy bien lo mencionas, dos tipos de títulos, ¿no es cierto? O digamos tres tipos, dos tipos básicos, que son los de renta fija y los de renta variable. Los de renta fija, que son todos aquellos que mencioné previamente, que son las obligaciones de papel comercial, las titularizaciones, y el renta variable, que son las acciones. Estos dos tipos de títulos tienen, el atractivo principal que yo pienso que tienen es que están siendo cotizados en un mercado formal, en el cual se ha formado un precio de acuerdo a las curvas de mercado, y que sabe el inversionista que está pagando un precio justo por ese título, que no va a sentirse afectado por una variación de precio importante dada solamente porque el momento de la compra o la venta, alguien le dijo que ese es el precio, sino que ya tiene un precio fijado y este es un precio justo. Por otro lado, todos los títulos que están dentro del mercado tienen un seguimiento, y un seguimiento por parte tanto de la empresa que asesora a la empresa para que vaya al mercado, a la casa de valores que asesora a la empresa, y también por la parte del regulador, que es la bolsa de valores y que es la superintendencia, que está en constante seguimiento de las empresas que han sido cotizadas en el mercado. Y ese seguimiento lo hace en base a la información permanente, porque la información se podría decir que es el puntal del mercado. Un tema muy importante dentro del mercado es la información. Si nosotros no tenemos suficiente información de una empresa, no podemos saber cómo va evolucionando esa empresa, y si realmente nuestra inversión está segura. Entonces, lo importante es que las empresas entreguen información. Además, las empresas que acuden al mercado de valores pasan por un proceso de formalización, si queremos ponerle algún nombre. Las empresas van entregando información continua, tienen información ya más a tiempo, entonces todo esto hace que la empresa se fortalezca. ¿En qué sentido, cuando hablas de las empresas que acuden al mercado, ¿para qué acuden las empresas al mercado? Porque hemos visto por el lado de quien tiene los recursos, los ahorros y los quiere invertir, y tiene una serie de papeles, de documentos o valores para hacerlo. Pero, estás hablando de las empresas. ¿Para qué acuden las empresas al mercado formal y a la bolsa? Para mi criterio, las empresas acuden, y por la experiencia que tengo con las empresas que han acudido al mercado de valores, es primero para conseguir una fuente de financiamiento adicional, que no sea precisamente la banca. Porque esta fuente de financiamiento les ofrece financiamiento a través de otras opciones de activo, no necesariamente el activo fijo, que es lo que ellos tienen que poner en la banca para poder conseguir su financiamiento. Después, porque también el hecho de estar en el mercado, les da una mejor reputación, y porque también consiguen mejores tasas y mayor personalización y flexibilidad del pago de acuerdo a los flujos que las empresas generan en su operación. Es decir que, en el mercado de valores, las condiciones de lo que la empresa emite para captar recursos, son condiciones en las que puede intervenir la empresa, no son condiciones, digamos que rígidas, son más flexibles. Sí, de hecho nosotros, para que una empresa acude al mercado de valores, hacemos un análisis previo de cuál es su condición de generación de flujos, de cómo están sus activos, y en base a eso determinamos una posibilidad de pago. Y esa posibilidad de pago la analizamos con la empresa, y la empresa acepta o no esa condición. Porque, como todos sabemos, hay empresas que tienen picos de ventas, hay épocas en las que venden más, en las que venden menos. Así es. Por ejemplo, el sector florícola. El sector florícola tiene más ventas en febrero, en mayo, entonces se van determinando los pagos para esas fechas en donde ellos tienen el suficiente flujo para que no estén apretados en cuanto a su pago. Obviamente, viendo que esas formas de pago estén relacionadas con lo que el inversionista requiere también para su retorno de capital, ¿no? De capital. De interés. Es decir, que en el mercado bursátil lo que hace es unir a aquel que tiene los recursos, que se llama el inversionista o el inversor, y a la empresa, porque solamente las empresas pueden captar recursos a través de bolsa, captar no como en la banca, sino de las maneras que les hemos dicho. Entonces, se pueden unir, y ahí es que está la oferta y la demanda, y por lo tanto, se produce una mejor formación de precio. ¿Sí? Porque están ahí en un mercado público, en el mercado en que los entes autorizados, que en este caso son las casas de valores, pueden intervenir en la operación, por lo tanto, a nadie se le va a pagar más de lo que cuesta un valor, ni nadie va a pagar más por un valor. Sí. ¿Es eso? Así es. O sea, realmente esa es una de las bondades de nuestro mercado y uno de los beneficios de trabajar con las casas de valores, porque somos las casas de valores las que conocemos lo que quiere el inversionista y lo que necesita la empresa. Entonces, nosotros lo que hacemos es unir estas dos puntas y saber, bueno, el inversionista quiere inversiones a bullet pagadas a un año, entonces, ok, la empresa puede financiarse de esta manera. ¿Qué es una inversión a bullet? Las inversiones a bullet son aquellas que se pagan el total del capital al finalizar el año, digamos. Las otras se pueden pagar en el intermedio. Periódicamente. Periódicamente, perdón. Entonces, este tipo de situaciones nosotros las vivimos todos los días y las vamos analizando y vamos haciendo exitosas las colocaciones de las empresas porque sabemos qué es lo que requiere el inversionista. Por el contrario, si alguien sale y oferta un papel sin saber qué es lo que, por el otro lado, que el inversionista no van a poder colocar. No van a poder colocarlo. Entonces, realmente por eso es importante acudir a una casa de valores que ya tiene la experiencia, que sabe cómo está el mercado y que tiene la medición de los dos lados, ¿no? Entonces, es mucho más eficiente. Hemos hablado, tal vez, de la principal actividad que hemos visto en las casas de valores o las dos principales actividades, que es esto de poder acompañar al inversionista para que escoja la mejor inversión, arme su portafolio también, y también, por otra parte, el acompañar a quien requiere los recursos, que es la empresa, para que pueda obtener inversionistas y, por lo tanto, recursos de la manera más apropiada a su flujo, al plazo que requiere, etc. Pero ahora las casas de valores tienen una facultad expresa en la ley, que es aquella facultad que se llama bancas de inversión. ¿Cómo funciona esto y cuál es la gran diferencia que se marca con esta reforma que se produjo en el año 2014? Bueno, todavía al momento no tenemos la posibilidad de ser bancas de inversión porque la reglamentación secundaria no existe. Todavía no se ha determinado cuál va a ser la reglamentación secundaria. La están analizando, la estamos revisando para ver cómo va a salir. Pero una de las cosas que se modificó en la ley para que sean o casas de valores o bancas de inversión fue el capital. Entonces, hoy por hoy, las casas de valores que quieren ser casas de valores que hacen solo corretaje necesitan un capital mínimo de 250 mil dólares y las casas de valores que quieren ser bancas de inversión necesitan un capital mínimo de 400 mil dólares. Dentro de las actividades de las casas de valores, la diferencia específica entre ser casa de valores corretaje y ser casa de valores de banca de inversión está la estructuración de procesos de financiamiento como los que expliqué, como hacer una emisión de obligaciones, hacer una emisión de papel comercial y el tema de las valoraciones. En el fondo de la ley no existe otra diferencia adicional. La consecución de fuentes de financiamiento la pueden hacer aquellas que solo tienen permiso de corretaje o tienen que ser bancas de inversión. Sería una tercera actividad, digamos. Básica que el resto lo pueden hacer las dos. Entonces, no hay más diferencia que esa. Y el capital, como les menciono, pero esperamos que este año ya salga la nueva regulación para que ya puedan las casas de valores que decidan ser bancas de inversión ya empezar con su trabajo. ¿Y existe algún sustento técnico para que se imponga un mayor capital a la banca de inversión? ¿Hay algún tipo de sustento? ¿Tal vez las actividades que realizan pueden comprometer de una forma más importante a la empresa? ¿Cuál fue el criterio para la diferenciación de capital para las dos actividades? Bajo mi criterio no hay ningún sustento técnico porque realmente en el Ecuador no se está propiciando una función de banca de inversión como la que se hace en otros países. Entonces, claro, en otros países sí, la banca de inversión es la que hace el mercado primario, por ponerte un ejemplo. Entonces, necesitan hacer el tema de contratos de underwriting para poder financiar ese mercado primario y hacer que las casas de valores hagan el secundario. Y entonces, por supuesto, necesitas un financiamiento atrás. Pero las bancas de inversión en otros países, en su mayoría, tienen un banco atrás. Entonces, obviamente, el banco es el músculo financiero que les permite financiar todo este tipo de situaciones. Pero en el Ecuador prime empezando porque los bancos no pueden ser accionistas de las casas de valores. Entonces, es muy difícil que se realice una verdadera actividad de banca de inversión. Pero bueno, está así la ley y así tenemos que trabajar. Es una de las cosas que hemos pedido que se revise en la ley porque sí es un tema que no se va a dar. O sea, no se va a dar como debería, como quisiéramos. Bueno, de todas maneras, la nueva ley que yo creo que no estuvo a satisfacción plena de todos es una ley que trae oportunidades y a veces hay que buscar las oportunidades para poder crecer y enfocar el negocio. Yo creo que esa es una de las funciones y de las obligaciones que en este momento tienen las casas de valores. Respecto a lo que tú decías, simplemente para que el público conozca en cuanto a que no pueden participar los bancos en el capital de las casas de valores ni viceversa, en el 2012 esto se desmanteló. Antes las casas de valores eran de propiedad de los bancos o de sus accionistas. Ahora está prohibido. Tienen que ser absolutamente independientes. Por eso la figura de banca de inversión, como dice Katiuszka, que normalmente está con un banco atrás, aquí no lo está y tal vez por eso las actividades que se le asignan no son completas en relación a otros países. Creo que es importante que le comentes al público que nos está en este momento viendo sobre qué tienen que hacer para acudir a una casa de valores, porque normalmente la gente cuando tiene recursos va a la bolsa para hacer una inversión directa o también piensa que en la bolsa le pueden dar crédito. Y aquí te pido que hagas una diferenciación entre persona natural y también entre persona jurídica, es decir, las compañías. ¿Cuál es la actuación? Ya. A ver, realmente acudir al mercado es lo más fácil que existe, ¿no? Lo único que necesitamos es que vayan a la casa de valores y por supuesto necesitamos la cédula, papeleta de votación, un recibo de agua, luz, teléfono y un certificado bancario. Y con eso pueden empezar a hacer la inversión previo al análisis que se hace, que nosotros debemos hacer del perfil del inversionista, ver cuál es la asesoría que debemos darle, porque por supuesto no todos los inversionistas pueden hacer todos los tipos de inversiones que nosotros tenemos. Entonces nuestra obligación como asesor es decirle al inversionista en qué inversiones puede incursionar, inclusive por su edad. Exacto. O sea, nosotros no podemos recomendar a una persona de 80 años que haga una inversión el 100% en acciones. Así es. Porque sabemos que la inversión de acciones es una inversión de riesgo que además lo pueden asumir cierto tipo de personas de menor edad. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer y como les digo es súper fácil. Las casas de valores de hecho todas tienen acceso a través de las páginas web. Se puede encontrar la dirección y encontrarlas y ir a acudir a las casas de valores. Para las empresas igual. Pero antes de pasar a las empresas acuden a la casa de valores y cuál es la relación contractual o la relación que se establece entre el cliente que va por el lado de la inversión es decir que quiere colocar sus recursos y la casa de valores. Luego de hacer todo este proceso de conocimiento del cliente el cliente debe firmar una orden de negociación que básicamente es un contrato de mandato en donde el cliente nos instruye qué tipo de título quiere comprar cuáles son sus condiciones cuál es su fecha de vencimiento su fecha de inicio su tasa de interés cuál es la comisión que además ha pactado previamente con la casa de valores para que proceda con la operación una vez firmado este contrato nosotros lo que hacemos es entrar a la bolsa de valores comprar el título que el cliente nos ordenó una vez que el cliente hace la transferencia del recurso a la casa de valores para que pueda ejecutar la orden y con esto se termina la operación nosotros luego realizamos las liquidaciones tanto de la bolsa como las que nos entrega la bolsa perdón más las liquidaciones internas de la casa de valores se le entrega al cliente toda esta información y los títulos pasan a estar custodiados en el depósito centralizado de valores porque hoy por hoy todos los títulos están desmaterializados entonces pasan a estar en esta custodia nosotros luego de la compra y de la entrega de la información ya generamos generan una clave a través de este sistema que se le entrega al cliente para que pueda acceder a la información en línea de sus inversiones si esto es importante y lo hablamos hace dos semanas con el economista Fabián Albuja de que todos los valores o los títulos valores se depositan en el depósito centralizado de compensación y liquidación y lo que va a obtener el inversionista además de la clave es certificado de que es propietario de los valores en los que consta entonces eso es importante porque significa que el mercado está mucho más estructurado el mercado está mucho más ordenado creo también importante dejar sentado que las casas de valores no son las responsables respecto al pago que pueda hacer la empresa o la institución que recibe la inversión no es de su responsabilidad la responsabilidad siempre recae en la empresa o en el emisor es una gran diferencia y otra cosa que también creo que es importante que conozcan es que cuando Catiusca dice y vamos a la bolsa y vamos a la bolsa virtualmente porque las bolsas de valores ya muchas muy pocas quedan en el mundo tal vez la de Nueva York y dos o tres más que tienen lo que se llama el parquet donde van los intermediarios y se les ve haciendo las negociaciones y botando los papeles en el suelo etcétera eso ya no existe aquí en el Ecuador simplemente son sistemas transaccionales bastante sofisticados en los cuales se ingresa la oferta o la demanda y se van haciendo los diferentes match de esa manera se asegura que a través del sistema no exista una mano a mano y que las transacciones se hagan con la mayor equidad competencia y transparencia así es ahora solamente para terminar cuéntanos lo de la estructuración en pocas palabras rapidísimo bueno para las empresas las empresas igual deben acudir a las casas de valores para conseguir esta asesoría sobre qué financiamiento pueden tener luego de que las empresas ya se deciden por entrar al mercado de valores se firma un contrato se entrega toda la información que se requiere tanto la información formal como financiera de la empresa la casa de valores pasa a ser todo un análisis de la información financiera y legal esta información es entregada a una calificadora de riesgo la calificadora de riesgo hace su análisis correspondiente entrega el informe de calificación y con este informe nosotros preparamos un prospecto de oferta pública y este prospecto es ingresado a la superintendencia de compañías la superintendencia de compañías autoriza la emisión y se ingresa esta información a la bolsa de valores y la bolsa de valores autoriza la anotación y determina los días en los que puede salir a vender se puede negociar 10 negocios eso es todo ustedes que no es tan complicado adquirir al mercado de valores no es tan elitista como se supone que es el mercado de valores y el mercado bursátil que es el mercado verdaderamente ordenado tiene una oferta de valores que pueden ser adquiridos y también tiene una oferta para las empresas que requieren esos valores que requieren dinero para hacer este encuentro de la oferta y de la demanda si quiero antes de despedirme y agradecerte catiusca dejar indicado que cuando ustedes quieran invertir en el mercado de valores o quieran estructurar emisiones en el mercado de valores las únicas autorizadas para hacerlo no hay otras instituciones que lo sean son las casas de valores y que deben tener muchísimo cuidado porque existen varias empresas pequeñas que aparecen como bancas de inversión o como casas de valores pero que en realidad no lo son por lo tanto para seguridad de ustedes miren que estén inscritas en el registro de mercado de valores y que pertenezcan a una bolsa de valores y eso les va a dar la seguridad tengan cuidado con esas invitaciones de bancas de inversión inexistentes que les ofrecen unos retornos impresionantes y que al final del día son estafas que existen a nivel mundial vayan por el camino seguro casas de valores autorizadas y reguladas y a través de la bolsa de valores y van a tener mayor éxito en sus inversiones muchísimas gracias estaremos con ustedes la próxima semana muchas gracias gracias Mónica las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país con la conducción de la doctora Mónica Villagómez Desafío Empresarial